No! 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 Se reventó! No! No! Pero ahora como entro! Oye escucha ese globo no teniamos que seguirlo! Te lo dije! Es un globo no mas! No se! Infor lots of fun No se que dijo pero miente Si! Metete para diversión metete dale! Hola, vengo a divertirme Ay no No, que es esto No, Pennywise Ese fue Pennywise Mira al cabo Espera, no, a donde vas A donde vas, por ahí ¿Qué es esto? Lool ¿Qué es esto? ¿Y esta locura? ¿Qué fue eso? No sé, pero me dejó todo alucinando Mira, mira, para atrás Mira, mira, mira Sí, sí, pero es una locura el efecto Sí, sí, sí Ay Oh, mira, la música está un poco rara ¿Escuchan? Ay no, ¿qué es esto? Pasa, pasa, para la checkpoint Cuidado Ay, 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 ay Cose, cose, cose Vámonos No, ¿te moriste? Ay no Es simplemente un parkour avistoso Pero Pennywise no va a querer agarrar Vamos a escaparnos de esta mansión tonda Todo por hacerte caso a ti Pero es un simple globito Ay, tengo miedo Ah, me caigo No No se puede por aquí No A ver Ah, mira, por aquí Aquí, aquí, aquí Para la pagotilla Es más parkour más fácil Ah, re fácil Yo pensé que había que pasar por ahí Vamos Cuidado con lo que asqueroso, eh ¿Y esto qué es? Oh, no, un laberinto Todo a la derecha No vamos a discutir Vamos a la derecha Siempre, siempre Todo a... Ah, espérame Igualmente ambos caminos llevan aquí, eh Espera, espera, espera Es que somos muy grandotes de cuerpos ¿Cómo se te va a pasar? Sí, sí, este skin del dinosaurio Me toca la colita ahí Oh, no Mira cómo está lloviendo, vino Uy, no Acántaros A ver, ahí Vamos Esto nos va a costar pasarlo por la colita, eh Está lloviendo a mandarinas en gajos ¿Ah? Ahí, a mandarinas en gajos Qué chique ¿Y ahora? ¡No era el camino! ¡Té, té, 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 té Hay que seguir a la derecha, ahorita Siempre a la derecha Te dije, siempre a la derecha Ya me estaba por insultar, eh Vamos Toma, ya Peligro, spray caliente Oh Vale Bueno, mira Mira, vamos, globos Globos, bien Genial Eso puede pasar No puedo pasar, rayos No Cuidado, cuidado Cuidado Cuidadito con esto Pasa ¿Eh? Pasa, pasa Guarda, ahorita Ahí está Tranquilo ¡Ah! ¡No! Cualquiera ese Cualquiera que me mató ¡Ah! ¡Se cree! ¡Ah! Vamos aquí ¿Dónde está el otro? Oye, tú ve los míos Eh, no Cada uno ve el suyo, creo Oye, no te veo ¿Dónde estás? Aquí Aquí, hola Salta en cosas invisibles Vamos Ahí está Aquí estoy, compañero Tranquilo Oye, mira, una puerta ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No lo lejos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué era eso? ¡Oh, no! ¡Pedazo de Screamer! ¡Encuentre la llave! ¡Oh, no! La llave está en su En su estómago ¿Te imaginas? ¿Qué hace por la boca salir? ¿Quién es? ¡Ah, mira! ¡Bolimos aquí! ¿Dónde estamos? ¡Sí, mira! ¡Mira, abril! ¡Alzótano, miro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se abren cosas! Oye, se puede... Mira esto Alzótano, ¿túces? Alzótano, ¿túces? Alzótano, mirar de aquí ¿Y por qué? Porque hice la flecha ¡A ver, a ver, a ver! ¡Así como vuelenlo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Así como seguimos los globos ¡Hay que seguir las flechas! ¡Cuidadito, mi tardo! ¡Cuidadito que nos caemos! ¡Vamos! ¡Interactuar! ¡Tengo la llave! ¡Sí, yo también! ¡Vamos, a abrirla! ¡Ah! ¿Por qué te fuiste por ahí? Había un piso sin... ¡No! ¡Lo atravesé! ¡Oh, no! ¡No, vale, vale! ¿Pero te pones esto también? Sí, sí, me caí en el mismo lugar que tú Pensé que había camino Sí, yo también Tenemos que volver así Lo pisé y era de papel ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ten cuidado, ten cuidado! Porque el Pennywise se está haciendo gracioso Por ahora el bicho ese se lo asusta Pero no nos pega Sí, uy, se me la guió todo ahí, ¿eh? A ver, vamos ¡Vamos! Vamos a poner la llave Oye, ¿por qué hay una cosa ahí arriba? ¡Mira! ¡Coche, vino! ¡Coche! ¡Ahí está! ¡Uy, no! ¿Qué es esto? ¡Genial! ¿Subimos? Sí, sí, sí ¿Subimos o bajamos? ¡Vamos a la torre del infierno! A ver... ¡Uy, no! ¡Se escuchan sonidos! ¿Lo escuchas? ¡Vos lo cuidó! ¡Uy, qué es esto! ¡No! ¿Por qué te moriste? ¡Ven, no me pisé el checkpoint! ¡Ah, el piso es lava! ¡El piso es lava! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, vino! ¡Ah! ¡Uh! ¡Tengo que ir al fuego! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Pasa dos, co! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar de esta tonta mansión de Pennywise! ¡Sí! ¡No! ¡Otra vez me traes este juego de terror, milardo! ¡Es que no tenía idea de qué era! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! ¡Adentro! ¡Ahí está! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vámonos! ¡Es tu lag de internet! ¡Oh, no, no! ¡Un cuadro! ¡Oh, el globo! ¡Es que quiere decir que no! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Me agarró! ¡No, no entra aquí! ¡No entra! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa, tonto? ¡Me agarró a mí, milo! ¡Coye, coche, coche! Mira, se piensa que me va a agarrar. Voy a apretar skip y me voy de aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Voy a esquipear. ¡Ahí está, mira! ¡Toma! ¡Ullo! ¡Ah! ¡No, esto está re peligroso, Vitardo! ¡No! Bueno, una, un intento más y si no apretó skip. ¡Dale! ¡Porque me está asustando el sonido! ¡Dale, ven, ven, ven! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esquipe! ¡Hola, Vitardo! ¡No quiero comprar nada! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Piro que te puede aguantar, eh! ¡Ah! ¡No! ¡Te agarró, no! ¡Pero por qué me agarró si yo no apreté nada! ¡A ver! ¡Sí! ¡Aquí, eh! ¡Este es el truco, este es el truco! ¡Y no me lo podía decir! ¡Tenía que meter un screamer! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ey, Milardo, salta! ¡Pero si estoy saltando adentro de las cosas! ¡Milardo! ¡Ahí está! ¡No elijaste a puerta equivocada! ¡Ay, no! ¡Y ahora! ¡Qué importa! ¡La verde! ¡La verde! ¡Vita! ¡Ah! ¡No te vayas ahí! ¡La verde no era! ¡A ver, Vita! ¡No te vayas ahí! ¡Vamos a ver! ¡Es esta! ¡Ah! ¡Es la última, Vita, Vita! ¡La última! ¡No puedo creer que nos hayamos comido todas las puertas, eh! ¡Es la última! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡No, nada! ¡Mira! ¡Solamente había sopa de pulpo aquí! ¡Qué asco! ¡Mira, es que brito el petro! ¡Y es que brito el petro! ¡Y es que brito el petro! ¡Y es que brito el petro! ¡Milomás que entró la otra! ¡Me dejaste jugando solo! ¡Vamos! ¡Pero es que soy tonto! ¡Es que soy tonto! ¡Pos sí! ¡Pos sí! ¡Me pueden decir en los comentarios que soy tan tonto! ¡Escúchame! ¡Compra la fama voladora! ¡Dale, dale! ¡No, no, no! ¡Tú quieres! ¡Tú la quieres! ¡No, no, no! ¡Yo no hago trampa, Vita, no! ¡Vamos! ¡Mira, hay salto aumentado también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hola, Vita! ¡Tú la quieres, Vita! ¡Vamos! ¡Está! ¡Vamos! ¡Está! ¿Y esto qué es? ¡Ojo, no! ¡Checkpoint! ¡Tenía que haber terminado el salto y tener un checkpoint ya te va a continuar! ¡Vira, mira, mira! ¡Oh, no, no! ¡Hasta luego! ¡Aquí todo depende de la montaña y Peñi White! ¿Dónde vamos a salir? ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué salto! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Esto es peligroso, Vita, Ardo! ¡No, no! ¡Es un simple paseo! ¡Cómo en Rivo, Fritz! ¿Tú dices? ¡Dat! ¡Uy, no! ¡Es un rito! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Uah! ¡Un simple paseo, Vita, Ardo! ¡Casi me muero! ¡Uy, la palmé! ¡La palmaste! ¡Sí, sí! ¡Yo también casi, eh! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡No, yo la palmé! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se escucha la estructura! Tengo que hacer todo el recorrido de vuelta, ¿sabes qué? ¿En serio? ¡Cuarenta ropes! ¡Es esquipardo! ¡Mira, lo pasé, lo pasé! ¡Escapamos! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eres malardo! ¡No soy malardo! ¡Es que está... Voy a poner un cámara adentro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡A la primera! ¡Mira, lo pasé a la primera! ¡Es que no veo nada! ¡Ahí! ¡Vamos a pasatres! ¡Por aquí, ven! ¡Guarda, guarda! ¡Si nos caemos, hacemos todo de nuevo! ¡Apredas! ¡Apreda ahí! ¡Escuché un ruido! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿A dónde tengo que apretar? ¡Aquí! ¡Me voy a dormir! ¡Ahí está, ahí está! ¡La cama de Granny! ¡Uy, no! ¡No, otra vez esto! ¡Me la juego! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cómo se trataste de ir! ¡Mete, mete! ¡Lo que es arriesgar! ¡Mira! ¡Volvimos aquí! ¡Ey! ¿Y ahora? ¡Espera! ¿No había nada ahí? ¿Otra vez al sato? ¡No, no! ¡Por aquí, por aquí! ¡No hay nada! ¡Mira! ¡Mira una montaña de basura! ¡Qué asco! ¿Y esto qué es? ¡Atenco! ¡Mira, mira! ¡Abre aquí! ¡Abril! ¡Abril! ¡Hay algo ahí! ¡No hay nada! ¡Abre, Bernardo! ¡Hay como lápices! ¡Entramos al Atlético! ¡A ver! ¿A la qué? ¡A Atlético! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ahí pelotitas! ¡No, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Este es el típico juego este! ¡Cuidado! ¡Me la juego! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Colche! ¡Abril! 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 ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡No! ¡Llegaré! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Se me murió! ¡Casi me mata! ¡Vamos! ¡Colche! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero cada vez suena más fuerte el tonto ese gritando! ¡Pero qué rayos se hace todo esto en la casa de Pennywise! ¡No se trompieza ahí! ¡No! ¡No se trompieza ahí! ¡No se trompieza ahí! ¡Se muere él! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Corre, Milo! ¡Corre! 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 ¡Estompamos! ¡Corre, Ricardo! ¡Corre! ¡Corre, Milardo! ¡Sálvate, Ricardo! ¡Por tu vida! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Yo veo el mío, pero bueno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salta, Milo! ¡Salta esto! ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! ¡Así se pasa a la casa de Pennywise! ¡A la copotilla Pennywise! ¡Adiós, Pennywise! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pinta que nosotros no vamos a escapar de Pennywise? ¡Oh, sí! ¡Ay, pacotillero! Y ahora mira, ¿qué? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Por la duda no lo toco! ¡A ver, esto! ¡Jump! ¡No, esto es lo típico del final de los pacotillos! ¿Se podrá volver a matarlo? ¿Te imaginas? ¡No, mira! ¡A ver! ¡Está aquí! ¡Ven aquí, Pennywise! ¿Qué te pasa? ¡Matar, no lo creo, pero saltar pacotillándose! ¡Mira, mira! ¡Oye, podemos subir hasta el techo! ¡Ojalá! ¡Despedimos el video ahí! ¡Uy, te vi volante! ¿Qué te pasó? ¡Hola! ¡Estoy haciendo parkour! ¡Ahí! ¡Mira, mira! ¡Despedimos el video desde el techo de la casa! ¡Ah, sí, cabrón! ¡Hpero que les haya gustado! ¡Ey, está nuevo video! ¡Hamos, ha estado muy bien! ¡Hemos salido de la casa de Pennywise! ¡Y nos vemos en el Tiquete Cuelo! ¡Hasta! 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 ¡Suscríbete al canal!